Entonces su esposa entró por la puerta. ¿Y? ¿Os he dicho que estaba muerta? No. Pues lo estaba. Y le atizó en la cabeza con un palo de golf. ¿Y? ¿No lo recuerdas? Él siempre estaba jugando al golf y ella le traía frita. Dijiste que jugaba a los bolos. ¡Mush!